Todo loco Todo loco Sube el tiempo Hoy todo Me pasó por ver Ay, oh, ya Mueve entró Mi patijita Ay, oh, ya Mueve entró Ay, el anhelo de tus besos Ay, el olor de tus recuerdos Como puñales he clavado Dejando mi pensamiento Ay, escuché primor vacío Que me dejaron prima tu silencio En ella en el monte Llena de espina Yo la buscaba Por ver a quien yo quería En ella en el monte Llena de espina Que prima yo la quitaba Por ver a quien yo quería Hoy no loco del amor Todo Y hasta que se pierde Todo loco Sube el tiempo Hoy todo Me pasó por verte Hoy no loco del amor Todo Y hasta que se pierde Todo loco Sube el tiempo Hoy todo Me pasó por verte Ya andando por monte Y hasta que se pierde Y hasta que se pierde Y aunque la ilusión se apague Y no sueñe con tu encuentro Mi corazón es sincero Porque te sigo queriendo Por eso vente a mi vera Que sin tu cariño yo me estoy muriendo Por eso vente a mi vera Que sin tu cariño yo me estoy muriendo Y no me importa el amor Todo, ya es que se pierde todo Lo consume el tiempo Y no me importa el fuerte Y no me importa el amor Todo, ya es que se pierde todo Lo consume el tiempo Todo, ya es que se pierde todo Y no me importa el tiempo Y no me importa el tiempo Y no me importa el tiempo